Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Hoy vamos a hacer otro análisis de los teasers de Sister Location. Espero que os guste la nueva intro. Comencemos. Muy bien, con este teaser todo el mundo se ha pensado que se debe cancelar el juego sin ni siquiera analizar el teaser. Pone cancelado, sí, pero al subirla al bril se ven otras cosas. Lo he traducido, pero es un poco lioso. En otras noticias, la gran apertura de Circus Baby Pizza World ha sido cancelada debido a fugas de gas reportadas en el edificio. Fuentes cercanas dicen que hay actividad extraña en torno a la zona por la noche. Sugieren que algo más tiene la culpa. Un local citado diciendo todo lo que acaba de parar. Había mucho entusiasmo en torno a este lugar. A la apertura y luego simplemente se dejó de hablar de que solo un puñado de personas dieron un vistazo a los niños dentro de aquí y de allí. Haciendo que todo funcionaba bien, ya sabes. Supongo que no eran tan listos como ellos pensaban. Un inclino desde el otro lado de la calle afirma haber sido testigo de un gran grupo de coches que rodeaban el edificio durante la noche y grandes piezas del equipo que estaban siendo sacadas del edificio bajo lonas. Una semana más tarde el edificio estaba en venta y no hay ningún comentario todavía del empresario local que financia la empresa. Bueno, no sé qué significa esto, pero parece un anuncio de periódico en el que dicen que va a ser cancelado, que se va a cerrar. Bueno, ya veremos cómo es en el juego. Parece ser que Scott, para convencernos de que el juego nos ha cancelado, subió esta foto. No parece haber nada hasta que le subimos el brillo, como en todas. Se ve la fecha de lanzamiento del juego, el 7 de octubre de este año. Luego colgó la foto sin necesidad de subirle el brillo para convencernos del todo. Y aquí podemos ver el mapa de Sister Location, que no es el completo porque se puede ver que hay un elevador. Donde vamos a estar nosotros hay un elevador. Y se puede ver que la siluta de dos habitaciones más que no están a la vista. Supongo que cambiaremos de piso. Lo que vemos en frente debería ser el conducto. El Fountain Auditorium debería ser donde están los Fountain, pero en parte de ese servicio debería estar este animatrónico destrozado. Como el repuesto o en reparación. Luego, en Circus Gallery debería estar Baby. En el Circus Control supongo que controlará el Circus Gallery como el mando ese que enseñamos. Y luego en Valladolid Gallery diréis, ¿un solo escenario para un animatrónico? Pues no, porque os recuerdo que puede que haya cuatro. Bueno, ya me diréis. Bueno, espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos, suscribiros por favor. Y nos vemos al próximo vídeo. ¡Gracias!